Hoy les traigo las fechas de cobro de la asignación por hijo del SUAF en junio de 2023, según el calendario publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES. Si eres beneficiario de esta asignación, es importante que estés al tanto de cuando recibirás el pago. Recuerda que el cronograma de cobro está basado en la finalización del Documento Nacional de Identidad DNI de los titulares. El SUAF, o Sistema Único de Asignaciones Familiares, es utilizado por ANSES para liquidar las prestaciones a ciudadanos que tienen empleos formales. Este sistema abarca a trabajadores en relación de dependencia, empleados por temporada, monotributistas, veteranos de Malvinas, titulares de una aseguradora de riesgos de trabajo, así como también a aquellos que reciben un haber previsional o del fondo de desempleo. A partir de junio de 2023, las asignaciones familiares experimentarán un aumento del 20.92%, según lo establecido en la Resolución 109-2023. Este porcentaje se ha calculado teniendo en cuenta las variaciones salariales y la recaudación tributaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los pagos del SUAF se realizan con un retraso de 60 días. Esto significa que en el próximo mes se cobrarán las prestaciones correspondientes a marzo pasado. Ahora, pasemos a las fechas de cobro de la asignación por hijo en junio. 15.006.006.006.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007. junio, DNI finalizados en 8. 22 de junio, DNI finalizados en 8. 23 de junio, DNI finalizados en 9. Recuerda que es importante tener esta información a mano para que puedas organizar tus finanzas de manera efectiva. No olvides suscribirte al canal para recibir más noticias y actualizaciones sobre beneficios y pagos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!